A 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba se encuentra Villa María, una localidad con muchos planes y propuestas para realizar en familia o con amigos. Espero que tengas lapicera y papel a mano para anotar todas estas actividades. ¿Ustedes sabían que Villa María es la tercera ciudad más grande de la provincia? Así es. Si bien es reconocida por su tradicional festival de Peñas, también se puede disfrutar de sus paisajes naturales, sus variados museos y su área peatonal. Para comenzar el paseo, una opción puede ser sumergir los pies en sus playitas de arena pegadas al río Tercero o también conocido como río Talamuchita. Acá las familias se asientan para pasar la tarde entre mates y descansar bajo la sombra de los sauces. Alrededor de este espejo de agua se encuentran otros 12 emblemas de la localidad, el puente Juan Domingo Perón y la Costanera, de unos 16 kilómetros de extensión. Este lugar es el más elegido por los lugareños para caminar, realizar paseos en bicicleta o hacer ejercicio. A la increíble postal se le suma el imponente anfiteatro municipal, también llamado el Gigante de Acero. Además, a los márgenes de la Costanera se encuentra un abanico de opciones gastronómicas imperdibles para absolutamente todos los gustos y paladares. Un popurrí de puntos emblemáticos en Villa María se conjugan para ofrecer un paseo imperdible por el circuito histórico de esta localidad. Acá podemos encontrar diversos sitios de notable riqueza cultural y religiosa que se suman al valioso patrimonio de la ciudad. Entre algunos puntos destacados se puede considerar una visita a su iglesia catedral, donde se observan los frescos de la cúpula pintados por Fernando Bofiglioli. Se suma al Cristo Redentor una escultura construida en 1924, ubicada en un mirador al cual se accede por escaleras. En cuanto a los edificios históricos, resaltan la antigua estación de trenes y el Ex Palace Hotel, un hotel inaugurado en 1930 que fue uno de los más lujosos de la época. ¿Qué lugares extraordinarios tiene Villa María? Otra propuesta imperdible para realizar en Villa María será visitar su amplia variedad de museos y propuestas culturales. El Museo de Ramos Generales, el Museo Don Iris, la Casa Museo Amadeo Sabatini y el Museo Municipal de Bellas Artes nos ofrecen muestras y actividades espectaculares. A este gran listado se le suma el Museo del Anfi, con una propuesta permanente en homenaje al emblemático Festival de Peñas. En tu paseo no podés dejar de visitar la biblioteca y medioteca municipal Mariano Moreno, la Tecnoteca y el Centro Cultural Leonardo Fabio. Sin dudas, la mejor época del año para viajar a Villa María es durante el mes de febrero, donde es posible participar del destacado Festival Internacional de Peñas. Único en su tipo, este evento consagra a la localidad desde 1967, convocando artistas internacionales y nacionales de la música folclórica, rock y cuarteto, entre otras figuras importantes. ¿Qué te parecieron todos los planes y opciones que podés realizar en Villa María? A nosotros nos encantaron y ahora nos acercamos a los lugareños para preguntarles qué es lo más lindo de su ciudad. Mirá. Hola, soy Lucía de Villa María, Córdoba y bueno, estoy acá en el Museo del Anfi y les quiero contar que de mi ciudad la parte más hermosa es la costanera de Villa María, donde está el Anfi, donde podemos ver el lago, los puentes que hay, es hermoso. Así que si alguna vez visitan la ciudad, no se pueden perder la costanera. Hola, mi nombre es Anto, lo mejor que tiene Villa María es el río y su extensa costanera, así que cuando quieran los invitamos para que vengan a conocerla a Villa María, que es hermosa. Un saludo muy grande.